¿Podríamos ir en el santuario donde ven los partidos de Juan? Acá vemos los partidos de Juan. Yo lo veo en la pieza mía. ¿Solto? ¿Solto? ¿Es una cuestión de nerviosismo? ¿Es una cábala? No, grita mucho mi mujer. Le cuesta muchísimo comer y aparte asimilar lo que come. ¿Cómo fue preparar la comida? ¿Había algo especial o no? Siempre yo le servía la comida, ponía la comida en la mesa. Y él se servía, se servía lo mínimo. Entonces después ya dije, no, le voy a servir el plato contundente como para que coma lo que tiene que comer. Y me resultó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy funciona, por lo menos de acá siempre se va gordito. Juan Ignacio estuvo toda la vida desde chiquitito en torneos, torneos y torneos y torneos. Y no tuvo tiempo de jugar muchos juegos que juegan el resto de los chicos, los normales, digamos. Entonces viene y juega como los chicos. Cuando viene y nos tiramos al piso, nos hacemos cosquillas, estamos jugando. Y entramos en otro ámbito de la casa, podríamos decir. ¿Adelardo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Cuando viene, sí, dice, papi, voy a jugar un numerito. Viene y juega. ¿A qué número juega? No, es algo del pálpito que tenga. Cuando era más chiquito, sí, lo tenía que dejar que manejara la máquina en la otra agencia. Cuando era más chiquito, no sabía manejar mejor que yo. Esta es la habitación de él. Y estos son todos trofeos que están en las cajitas porque ya no hay más lugar. Ese es un autito de él que lo ama. Yo no pensaba que se fuera tan rápido. Y se fue a Buenos Aires y bueno, yo empecé, pero mal, deprimida. Yo soy maestra jardinera y en esa época estaba trabajando. Y empecé hasta con ataques de pánico. Yo estuve malísimo. Aprendí a estar feliz con su felicidad. Mientras él esté bien y esté logrando lo que quiere, yo estoy bien.